Hola mi gente bonita, espero que estén muy muy bien, como ya saben yo soy Cris Reales y vuelvo con un tutorial para ustedes, lo sé, tengo como tiempales de una vez solo un tutorial pero aquí está, quise volver con tutoriales y con uno que mucha gente me solicitara que fue este look, subí fotografía de él en Instagram y también en mi página de Facebook y también en mi perfil de Facebook, este, y a todo mundo pareció gustarle, verdad y muchas me pidieron tutorial, así que aquí está, este, es un look, es bastante dramático y bastante colorido, verdad o sea, no full colorido, pero sí tiene más color de lo que normalmente yo acostumbro este look lo estaba haciendo un día que, este, necesitaba relajarme maquillando, verdad entonces eso es lo que hago cuando necesito relajarme, maquillarme así que si ven un exceso de pasos, es por eso, pues, porque traté de duplicar lo que había hecho y simplemente estaba jugando con maquillaje, mil disculpas me gusta subir looks que son mucho más rápidos de hacer a este canal pero bien, espero que aún así lo disfruten y lo encuentren útil si, no tienen que tener estos mismos productos que yo tengo ustedes, ingénienselas y utilicen lo que ustedes tienen estoy segura que van a encontrar estos colores entre su colección a excepción de esto, que esta cosa es una maravilla esta es la sombra de Colourpop, que es la que utilizo en mi párpado se llama Sequine y, eh, no es en sí el color es la textura de esta sombra de Colourpop que es espectacular y fuera de este mundo, verdad eh, muy buenas yo tengo abierto un pedido de Colourpop ahorita sin embargo, solamente tengo los labiales si alguna está interesada en alguna sombra, hágamelo saber yo con gusto se la consigo este, pero sí, no sé si alguna está interesada yo sé que somos pocas las locas que compramos sombras individuales, verdad no creo tener nada más que decirte mil gracias por ver si quieres ver cómo logré este look por favor, continúenme en el tutorial vamos a empezar, verdad ya hice mis cejas y ya puse prebase voy a utilizar esa paleta de Slick llamada Vintage Romance y con ese color que está allí y una brocha de difuminar vamos a colocar mi color de transición luego, con esa brocha que está un poquito extraña, verdad ustedes utilicen alguna chiquitita de sombras creo que hará el mismo trabajo y esa sombra que se ve azul, pero era morada y voy a empezar a colocarla en el arco verdad, para darle mucha definición vamos a hacer una especie de cut crease así que vamos a concentrarnos en esa área y luego, obviamente, vamos a difuminar porque queremos que se vea así como definido pero con estilo, verdad luego, ese color que es más oscuro siempre en la línea de los morados se ve como que tiene escarcha pero una vez que pones tu brocha ahí esa escarcha se va y no se nota y pues voy a colocarlo nuevamente y adivinen qué vamos a hacer otra vez difuminar luego, voy a elegir mi color para iluminar el hueso de mi ceja ustedes escójanlo de acuerdo a su piel, verdad y difuminan todo muy bien luego, con la estrella de este look que es esa sombra de Colourpop en el color sequin y con una brocha sintética plana voy a empezar a concentrarlo en mi párpado y únicamente en mi párpado móvil luego, vamos a tomar un poquito de negro mate y una brocha tipo lápiz ese es de Makeup Kick y vamos a empezar a colocarlo en el arco, verdad yo cometí un error y es que lo llevé hasta el inicio o sea, a través de todo el arco y cuando yo vi fotografías del look me di cuenta que en la mitad interna no había hecho eso en el look original así que por eso estoy con una brocha de difuminar modificándolo, verdad para que ustedes lo tomen en cuenta y luego voy a colocar base líquida en mi rostro lo que es bastante obvio y voy a difuminarla ese me pasé un poquito con la base líquida así que quité no se muestra en video pero sí quité un poquito y bien amo como se oxida esa base líquida en mi piel luego voy con corrector de ojeras claro que estoy utilizando el de LA Girl en el color medium beige y me gusta dejar que se seque un poquito porque siento que se pone pegajosito y es maravilloso entonces y bailo disculpen, me he estado escuchando música yo escucho música y bailo ¿alguien más hace eso? no, ok luego voy a sellar mi maquillaje solo el centro no voy a sellar nada más porque no quiero que todo se vea tan mate pero un poquito mate un poquito y sí luego voy a hacer mi delineado de colita traté de poner cuanto pude de como lo hago porque créanme que siempre me salgo el bendito cuadro no sé qué me pasa lo siento en fin voy a colocar el delineador color piel y vamos a empezar a colocar los mismos colores que había puesto arriba pues abajo ¿verdad? para hacer esa línea súper delimitada ese truquito de hacer esa línea hacia abajo hace que tu ojo se vea más abierto y pues a mí me gusta siempre hacer todo ese tipo de trucos porque mis ojos son relativamente pequeños y pues mientras más grande es mejor y eso no suena tan bien pero bien y voy con un poquito de negro ¿se fijan? me salgo del cuadro soy terrible terrible en fin vamos a tomar ese color escarchadito champán dorado algo así y lo voy a colocar en esa área para que se vea más abierto más iluminado y etc etc pestañas claro que voy a poner pestañas porque que sería un video mío sin pestañas falsas perdón y me peiné o algo así luego voy a colocar mi bronceador favorito del mundo que ya no lo hacen y que si más se quebró pobre de mí y lo coloco en el perímetro de mi rostro verdad para que todo se vea cálido y como que fui a la playa y que no he estado como que esclavizada trabajando sino que de vacaciones o algo así y para darle un poquito más de definición a mi rostro bajaba mamá bronzer porque es obvio que que más voy a utilizar que más y esa brochita que vino en el hula bronzer de benefit luego ese blush de make up kit esos blushes de make up kit son tan suaves que se quebran tan fácil ahí está el mío reparado creo que es el color infatuation si estoy equivocada lo vas a ver en la cajita de información y si no quería nada rosa porque ya tengo suficiente rosa en mi rostro así que por eso este color es hermoso luego al labios mi primera opción es brink de color pop tanto el lippy pencil como el lippy sticks que son el delineador y el labial verdad amo esa opción es la que ves al inicio de este video y quería un look glossy no sé así me agarran las etapas y le puse un gloss de Laura Mercier encima creo que se llama blush y ese es el look con ese pero claro que tenía que probar algo más rosa porque no tengo una explicación del porqué simplemente sentí que era apropiado y esos dos si no recuerdo cuáles son así que te lo dejan en la cajita de información y obviamente gloss no sé por qué quería gloss eh qué puedo hacerle espero que les guste chicas pueden utilizarla a ver que ustedes quieran los productos que ustedes deseen espero que lo hayan encontrado útil mil disculpas por el exceso de pasos sé que está un poco diferente verdad pero espero que siempre lo encuentren útil y nos vemos en la próxima chicas mil gracias por ver y solicitar este video les mando un beso y un abrazo fuerte chau 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 ¡Gracias!